El avance del castor en Magallanes es uno de los principales focos, es por eso que se trabaja codo a codo con municipios de la región, esto con la finalidad de evitar que esta especie exótica invasora provoque daños irreparables en las comunidades e incluso una gran sequía, mire. El avance del castor en Magallanes preocupa, es por eso que dentro del plan de gestión de esta especie invasora que se lleva a cabo en la región, la participación de los municipios es fundamental. Que sepan que está este plan, que ojalá esté como política pública regional y que desde allí ellos puedan tomar ese rol protagónico, siendo el nexo, como decía, entre la comunidad y el tema o la problemática en general del castor. Me como una tierra al fuego, vivir muy de cerca este tema, esta problemática. Y la idea de que el trabajo que se está realizando a través de este programa, hoy día pueda tomar fuerza a través de las nuevas autoridades que existen en los municipios y echar a andar, porque el estudio y todo lo que se ha canalizado está ya bastante avanzado prácticamente y listo, hoy día nos toca una responsabilidad súper grande como municipios. Ser un canal de comunicación hacia la comunidad es una de las funciones que realizarán los municipios, entre otros aportes. La gobernanza puede ser, otro puede ser directamente lo que es la remoción de castores y otro que es muy importante es la educación y la comunicación. Entonces, ahí es donde los municipios pueden tomar lo que está estipulado en este plan de gestión y obtener financiamiento en los diferentes instrumentos de financiamiento que hay. Recordemos que a inicio de este año se realizó el hallazgo de un ejemplar en Isla Riesco, lo que no solo pone bajo amenaza a la comuna de Río Verde, también a Laguna Blanca. Hoy día tenemos un caso por lo menos a la vista en Isla Riesco, es el primer caso por cierto, así que hay que empezar a trabajar y el municipio tiene que ver la forma como apoyar esto y ojalá que esto también sea alguna política a nivel regional. El riesgo sería muy grande para nuestra comuna si llegaría a sentarse esta especie en la zona de Isla Riesco, porque ahí ya estarían cruzando al sector de Pérez-Jonenberg y ya estarían llegando a nuestra comuna y eso sería un problema muy grave. El sector nuestro que es el sector de las nieves y todo eso, eso abastecen todos los chorrillos que alimentan las pampas de acá del sector de la Laguna Blanca. Entonces, si llegaría el castor, estaría impidiendo que el agua llegue a las zonas bajas de la comuna y podría haber una sequía que no tendría dimensión. Destruir bosque nativo, construcciones e impedir el curso natural del agua podrían ser las complicaciones a las que se enfrenten diversas localidades y sus habitantes ante la llegada de esta especie exótica invasora. El gobierno de los castores en la calle del pueblo, sacando ramas de los patios, el tema de los cercos, es un tema muy preocupante y la verdad que hoy día esperamos que el gobierno regional instruya una política pública regional que permita trabajar fuertemente en esta línea y poder impedir o tratar de reducir el avance de esta especie invasora en la región de Magallanes. Lineamientos del Plan de Gestión para la Erradicación del Castor en Magallanes, cuyo financiamiento llega a los 400 millones de pesos, destinados en un 80% a trampeo y recuperación de cuencas y en un 20% a difusión y educación ambiental.